Muy buenas a todos y amales, aquí es PaiBiFuri como estáis viendo en un nuevo vídeo de Roblox en cazadores de tesoros y como estáis viendo tengo bastante dinerito ahorrado, también veréis mi cara un poco oscura porque, ¿por qué Furi? Pues no sé, estoy en bata en mi casa, estoy en bata con las luces apagadas y tengo solamente los leds y me apetecía, me apetecía, me apetecía como que ahora me voy a comprar una par de cositas para todos vosotros, pero antes que nada he visto que os gusta pero necesito un poquito más de apoyo en los vídeos, ¿vale? en los vídeos necesito un poquito más de apoyo para seguir subiendo este tipo de contenido porque hombre, claro, un cambio de contenido en mi canal pues fue muy brusco pero bueno, ahora me estoy entreteniendo bastante, como estáis viendo 14 millones no se consigue todo el día y he conseguido 14 millones solo para vosotros, me he comprado una isla solo para vosotros para crear contenido para que lo veáis vosotros entonces, tengo aquí dinerito, ¿vale? Tengo dinerito para comprar lo que yo siempre he deseado, ¿vale? lo que yo siempre he deseado es lo siguiente, vamos a ir aquí a las palas, ¿vale? se comienza por lo más pequeño, se comienza por lo más pequeño como siempre, ¿no? cuando tú comienzas en el fútbol, pues comienza con unos deportes después te compras unas botas y después te compras, pues no sé, un balón de los buenos pues no, pues hoy vamos a comenzar aquí con un cubo, ¿vale? que es con el que yo comencé la pala, bueno, me compré primero la pala después de la pala pasé a la pala grande que es la que tengo actualmente y con esta he hecho 14 millones con esta he hecho 14 millones y yo, cuando comencé veía que era muy poco lo que ganaba ganaba muy poquito dinero y yo decía vale, esta es la pala que tengo anteriormente me compré la otra, ¿vale? yo decía, joder bueno, el martillo no estaba, ¿no? yo decía la pala de oro, el cazo de oro madre mía 10 millones, 10 millones pues todo en la vida se consigue, compañeros todo en la vida se consigue, ¿vale? 10 millones que he conseguido y aparte 4 millones más para comprarme un makuto, una mochila o como queráis llamarlo pero sí, aquí está la cuchara de oro, compañeros la cuchara de oro que te quita, que te hace 500 de daño que te quita 500 de arena a la vez que le das y madre mía, de cada 25 segundos lo que te quita esto entonces, pues chicos yo quizás debería de encender un foco vale, un momentín un momentín, esto nunca lo he hecho yo sin en directo, pero es que me apetece me apetece hoy ahora quizás se vea mejor entonces, chicos yo voy a comprar la cuchara de oro, ¿vale? la voy a comprar ahora se me verá la bata super guay, ¿no? la bata, tío la bata, pero de un momento de un momento esto ya es épico, ¿vale? esto es épico, tío vale, aquí vale, que no sé si se verá bien o no pero bueno peor es no tener la cara o no porque hay muchos youtubers que lo graban y no tienen la cara ahí puesta así lo arreglo yo ya bien a ver, me voy a comprar la cuchara de oro, ¿vale? aquí 10 millones comprada equipada, chaval no sabéis la gana que yo tenía de tener esta cuchara está esto que es doble, ¿vale? que se llama Dual Scopes pero vale 22 millones y por ahora no tengo dinero podría seguir ahorrando pero es que yo me quiero comprar la pala que te quita 500 en 25 segundos no, bueno 0,25, ¿vale? 0,25 segundos que no es ni un segundo no es 0,25 perfecto equipada bien a ver mi pala que yo la quiero ver madre mía, chaval la pala madre mía la pala la pala y ahora la pala la tengo a ver a ver si esto lo quita rápido toma 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 mira que boquete que boquete que boquete que boquete que boquete hola Aaron que por cierto me ha dicho antes que quería salir en un vídeo Aaron 23 sales en un vídeo compañero a ver ya sabéis aquí backpack voy a intentar de comprarme una que son 4 millones y es esta que cabe 15.000 de arena compañeros 15.000 de arena cabe aquí chaval aquí lo compramos y ahora madre mía madre mía la que hemos liado Aaron saluda a ver le vamos a poner algo al compañero para que salude venga Aaron a ver te lo vamos a poner no Aaron saluda saluda youtube vale aquí saluda compañero venga que te vea bueno chaval si queréis agregarme este chico por lo que veo me agregó yo lo acepté spainfury youtube que lo tenía ahí a la derecha vale entonces el chico al parecer ha quitado el chat entonces nosotros vamos a ver esto que tal a ver que tal cava esto a ver por aquí por aquí me meto por aquí y vamos a ver que tal el chico pues no tiene desactivado cuando lo vea pues le va a dar un poquito de coraje pero no importa a ver chavales cuánto hace esto madre mía esto cuánto lo hace tío si es que esto va muy rápido si es que esto va muy rápido esto es velocidad super chest vamos 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 bueno que los demás no te dejan ni ver lo que hay chaval mira es que se llena la mosila super rápido en cuanto 150.000 en apenas 30 segundos a ver a ver yo tengo que ver esto es que no lo puedo cronometrar pero creo que es muy poco tiempo ¿no? a ver esto venga va lo contamos ¿no? es que incluso si cojo la arena un momento un momento un momento si cojo esta arena aún más rápido a ver en cuanto se llena ha hecho 5 10 15 15 segundos 150.000 dólares chavales en 15 segundos 150.000 dólares es que esto es increíble ya es que con esto puedo comprarme puedo comprarme no sé qué es lo que puedo comprarme pero lo mejor que haya en este juego echándole un par de horas al juego puedo comprármelo prácticamente ¿no? mira hola que tal hola que tal solamente así mira y estos son de mil ¿vale? son de mil imaginaros los de 500 los de 500 te los quitas de una palada y los de mil es que ya aquí me hará falta ya aquí me hará falta comprarme una mochila buena aunque ya tengo medio millón ¿vale? tengo 500.000 aquí necesitaré al menos yo diría que esta mínimo para durar un poco abajo pero aquí ya necesito 24 millones 24 millones 24 milloncitos vale por aquí veo que hay bastante cavado por aquí veo que hay bastante cavado y que quizás podamos llegar ahí va la pala compañero ahí va la pala madre mía madre mía si está aquí perico perico ¿ahora qué? que me decía Furi cómprate el cazo ya cómprate el cazo Furi cómpratelo pues bueno aquí estamos con el cazo aquí estamos con el cacito mira vale es que no me dejan de gente que hay se llena esto se llena tío se llena es que en 15 segundos van a ver 150 mil decirme vosotros decirme vosotros si esto no se llena rápido esto es una bendita locura bendita locura bendita locura esto más que toma que toma que toma que toma a ver bueno 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 va más rápido el cazo que la arena ¿sabes? va más rápido el cazo que la arena chaval mira desde aquí puedes irte a cualquier lado a ver vale aquí es donde estaba anteriormente saltando he cogido el cofre chaval saltando he cogido el cofre en el aire mira mira aquí como llego es que se llena se llena muy rápido la mochila pero si yo sigo llego súper rápido esto lo mejor sería ponerte por ejemplo por aquí yo lo que siempre aconsejo me voy a poner arriba para que lo veáis lo que siempre os aconsejo ¿vale? según yo he ganado dinero pues os voy a aconsejar como hacerlo como hacerlo es fácil ¿vale? si te lo montas bien es fácil mira yo os aconsejo que comencéis con las palas ¿vale? que comencéis por ejemplo con cualquier tipo de pala esta 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 el cazo el rastrillo este no os lo aconsejo mucho ¿vale? yo me lo equipe solamente desde 20 este este es de 15 el rastrillo y es cada un segundo este es de un segundo yo de aquí del rastrillo o de la pala esta a ver que lo explique de este cazo pasaría juntaría un poquito y me iría ya a este ¿vale? ¿por qué? ¿qué es lo que ocurre con este cazo? que cuando tú estás con alguien que tiene un cazo por ejemplo como yo y que solamente cava hacia debajo tú puedes coger los cofres hacia arriba por ejemplo me explico los cofres que van saliendo por aquí tú puedes ir cogiéndolos ¿vale? a ver si yo puedo estar por aquí que haya alguien no, no hay nadie pero vale por ejemplo vamos a hacernos una idea él está aquí cavando entonces nosotros podemos coger todo lo que están por aquí y por ejemplo este tiene 590 este 144 y este 146 600 y 300 son 900 900 dólares que te vas a llevar sin hacer prácticamente nada cogiéndolo con la pala o con un cazo ¿vale? no tienes por qué tener el cazo de oro así he juntado yo dinero así he he tenido un poquito más de dinero ¿vale? como podéis ver en los cofres épicos que hay ahora te dan 600 y 600 son 1200 te dan bastante dinerito y prácticamente no hay que hacer mucho ¿vale? algo más algo más que deciros vale que el VIP el VIP te da doble de puntuación que por eso a mí me da 150.000 en 15 segundos y y algo más pues poco más poco más que me está gustando como estar haciendo el recibimiento de los gameplays de los gameplays variados de Roblox ¿vale? también voy a traer otros gameplays variados Happy Wheels Gas and Glory pues no sé Gal Gas and Beach o Gun Beach ¿vale? perfecto eh Murder Mystery que también lo estoy trayendo y que me está gustando bastante eh como sois conmigo ¿vale? como lo estoy aceptando todo a ver si yo le he dicho que entre en la isla aquí aquí pero ¿quiere ir aquí? ¿pero esto qué es? que están cavando en mi isla sin mi permiso aquí estoy yo por el bloque 400 a ver si llegamos al rojo no, no creo porque antes llegaremos y se llenará pero bueno lo podemos vaciar y podemos entrar aquí en la isla mira, mira cómo va esto se va mira cómo va hecho vale, al 416 y 417 vale, perfecto ¿para qué? ¿para cuánto? vamos a intentar ahora he llegado al millón bueno vaya, vaya, vaya vaya golpe vaya golpe chaval vale mirad mirad lo rápido que va la de dinero que voy consiguiendo pero claro necesitaré una mochila más grande para que no se llene tan rápido los consejos que yo doy son buenos ¿vale? son buenos ¿por qué? porque mira si se ponéis aquí esto va aumentando de nivel y de dinero ¿vale? ¿por qué? porque al aumentar de dinero mira yo lo que hago es así me pongo aquí te has pasado de listillo te has pasado de listillo aquí vale por ejemplo te pones en la tienda te pones a cavar y el dinero va subiendo hacia tu contador ¿vale? yo creo que es una buena idea es una buena idea es decir pues bueno voy a coger dinero sin venearme pues bueno aquí aquí pero claro si quieres coger bastante dinero te vas hacia aquí abajo y vas cogiendo dinerito consejos de fury consejos de fury va muy rápido compañero va muy rápido mira 500.000 1.000 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 y vas bajando hola furis big bimbo hola que tal compañero hola compañero vamos allá mire 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 como voy llegando 4.73 4.74 es que pasa de 74 al 76 de rápido que vas no le da tiempo al contador de contarlo y ya no me imagino el doble ¿vale? el doble ya tiene que ser brutal que es este que son unas palas dobles que han metido nuevas han metido unas palitas nuevas son estas y eso va a venir a 12 las dos manos a la vez y debe de ser brutal ¿vale? 750 cada 25 segundos y este ya es 1000 cada 25 segundos pero claro este tiene que ir con las manos agarradas ¿vale? como el detector de metales y no te va a dejar coger los cofres de arriba como he explicado anteriormente para ganar más dinero entonces yo os aconsejo la pala mejor que este ¿vale? este aún no lo he cogido y no sé si te deja coger los cofres de arriba pero seguramente no te deje coger los cofres de arriba y solamente vaya hacia debajo entonces yo aconsejo que si compréis este la Dual Scopes paséis directamente ya a ninguno a ninguno ese sería el máximo que yo compraría si comprara el Drive ¿vale? que sería el martillo este percutor sería para enseñarlo pero con este creo que vendría bastante bien ¿vale? de todos modos chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejad un gran like para traer más vídeos de Roblox buscando oro en el en la isla paradisiaca madre mía me voy a la isla a la otra isla me voy aquí bueno, bueno, bueno bueno, bueno que esto ya se buggeo la otra partida hola hola vale ya se buggeo la otra partida y y me reí bastante me reí bastante ¿vale? entonces chicos espero que os haya gustado ya sabéis like, favorito compartirlo con vuestros amigos si queréis participar en el sorteo semanal de jugar conmigo en la isla en la isla privada y grabarlo para un vídeo para el canal ya sabéis tenéis que dar vuestro like y en la descripción tendréis Instagram Twitter y Facebook me seguí en mis redes sociales y pondré una foto en la cual tendréis que darle me gusta y participar conmigo ¿vale? para grabar aquí si lo queréis pasar un buen ratito para reírnos para divertirnos así que nada chicos un saludo nos vemos en el próximo vídeo el cazo de oro chaval el cazo de oro lo tengo en mi poder adiós